Dude, pero no, no. ¿Estás bien? No. No, no, no. Por arriba no vamos por los lados, weón. ¡Ah! No, por arriba no vamos por los lados, weón. ¡Ahh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Todo ahí, cabrón Ahí va ¡Ahí me traigo! Me traigo a ver, me traigo a ver Ya, caí o por Me pese No, chingo ¡Ey! ¡Ah! ¡Aló! ¡Cómprale! ¡La izquierda era ese! ¡Oh! ¡Qué seguro! ¡Gol! ¡Mire! ¡13 muertecitas maricantoni mató ahí a alguien! ¡No! ¡Puta de mierda! ¡D adventurous! ¡Estoy a por las armas! ¡Llídeme acaar cronos! ¿Donde fue? ¡Para! estoy con ya aqui, ah ya ya estoy no me maten acaso la mia siiii hay esta mierda no se puede ah oia que ya tiene la de mediteracion aqui hay aire vamos vamos voy 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 Uy Voy Vengo Ah No me vio, no me vio, no me vio No No Me vio Vio Y Y A ver, solo es... Ah, si, a mi. Ahí tú tienes completo. Ah, el lento de coche de taíz. No mames. Ve, voy por mi zona. Para abajo arriba. No mames. Ah, aquí tengo varias, güey. Uy, tu pelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, por la puerta. ¿Lo hay? Vamos a que se levanta, ¿no? Ya murió, ya murió, ya murió. La zona murió. ¿Cuánto falta? ¿Dónde está? ¿Dónde lo mató ese mal? Ahí arriba, en el pecho. Suba, suba, que lo siga, que lo siga, que lo siga, le está diciendo. Agárretelo, es lo más alto, madre. Y ponga de placas. No tengo. Y ahorroten. Ya la ganan. Buen trabajo. Se van a estar en el techo. No, 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 está ahí abajo. Por ahí, por ahí, por ahí. Miren, miren, el plan, compadre. Eh, tranquilo. Ya lo vi, ya lo vi. Ahí, vamos a ver. Y... Listo. Vamos. Vamos, hombre. GG.